Antes que nada a las dos panelistas que ya están, estamos en espera de que se incorpore el tercero, un hombre. Empezaré por Ana María Serrano Fernández. Ella es mexicana, licenciada en Sociología por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en educación comparada, certificado de estudios superiores y doctorada en educación en la Universidad de Chicago y la Universidad de Chicago. Es fundadora y directora del proyecto DEI, ¿qué quiere decir desarrollo y estimulación integral, Ana María? Sí. Capacitadora comunitaria en México, Perú, Nicaragua, Guatemala, ponente internacional y autora de diversas publicaciones sobre educación inicial. Es autora de cuentos infantiles, asesora de UNICEF y coordinadora de la investigación Bienestar en tu Embarazo, Reducción de Estrés y Vínculos en el Center on Developing Child de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, Katia, un gusto. Gracias. También les presento a Adriana Segovia Urbano. Adriana es mexicana también, terapeuta familiar, pertenece al grupo Gavida del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que ha trabajado por más de 20 años en la atención y estudio de la violencia familiar y relacionados. En este instituto es además docente y supervisora clínica. Ha participado en diversos cursos, publicaciones y medios de comunicación en los temas de su interés, que son familias y violencia con perspectiva de género, derechos humanos y diversidades. Y escribe la columna política de lo cotidiano en la revista digital Mujeres Más. Estamos pendientes de que entre Alejandro Kusianovich Villarán. Les voy a contar de una vez quién es para que cuando entre no lo presentemos. Él es maestro de educación primaria por la Escuela Normal Salesiana. Está actualmente en Lima, Perú. Él es peruano. Desde hace aproximadamente 60 años acompaña organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Colabora con el Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores para América Latina y el Caribe. Es escritor de diversos artículos y libros en temas de infancia y adolescencia, entre los cuales se destaca Historia del pensamiento social sobre la infancia, ensayo sobre infancia, sujetos de derechos y protagonistas, niños trabajadores y protagonismo de la infancia, aprender la condición humana, ensayo sobre la pedagogía de la ternura, que se publicó en 2010 y ha dictado diversas conferencias sobre infancia, familia y educación con su enfoque sobre la pedagogía de la ternura. Entonces, como verán, estamos pues muy bien acompañados. Les explico rápidamente la dinámica. Habrá dos rondas con cinco minutos para cada uno de los panelistas. En la primera ronda, la idea es explicar qué es esto del autocuidado y hacerlo también desde el contexto de la pandemia, en especial la emergencia sanitaria que estamos viviendo desde su propia experiencia o campo profesional. Luego haré un pequeño resumen de esta ronda. En la segunda ronda ya entraremos a las herramientas y los tips prácticos, las recomendaciones de acuerdo a la temática. Y bueno, esto nos tomará como unos 40 minutos. Haré un pequeño resumen y después de esto vendrá una sesión de preguntas y respuestas en la que tardaremos una media hora más o menos. Veo ahorita que hay 455 participantes. Bienvenidos a todos, a todos, en Zoom nada más, en Facebook pues habrá algunos más. Entonces, manden sus preguntas a través de Facebook o a través de, si ustedes están en Zoom, entran hasta abajo la pantalla, hay una como iconito que dice preguntas y respuestas. Ahí pongan su pregunta y su respuesta. Yo en determinado momento las leeré y nuestros panelistas pues les responderán a ustedes lo que nos debe tiempo, porque este es un tema, pues la verdad, muy importante. Entonces, vamos a empezar, si quieren, con Ana María. Ana María, te pediría que nos contaras desde tu experiencia, qué es el autocuidado, cómo lo podemos leer, entender, practicar, defender, ¿no? Desde esta propia experiencia de la pandemia. Adelante. Es un gran tema, verdaderamente, porque yo creo que no está como en la conciencia de los cuidadores, ¿no? Hay un poco la idea esta de la madre abnegada mexicana que está a punto de celebrarse, en donde eres buena mamá en la medida en que te sacrifiques y te autoinmoles, inmoles, no, como se dice, ¿no? Que realmente te sacrifiques pues por la familia. Entonces, esto es muy, muy grave porque realmente nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en el momento en el que quedas drenada, agotada, sin recursos de descanso, sin recursos de autorregulación, la verdad es que lo que entregas es muy pobre. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Uno, la conciencia de que el autocuidado es necesario, es hasta un deber, ¿no? Que te debes a ti mismo, a ti misma, para poderte conservar pleno, física, mental, espiritualmente, y además para poder funcionar en tu red familiar inmediata. Creo que hay dos como creencias que viven un poco como en el imaginario nacional, esta parte de que la mujer debe ser abnegada y en eso radica su ser buena persona, y también que los niños merecen todo, muchas veces a costa de los derechos de los papás, y poca conciencia también de que se tienen que cuidar, los papás. Entonces, los papás son cuidadores, ¿no? Quien esté a cargo. Esto es muy importante tenerlo claro porque simplemente no se ve. Entonces, el caer en cuenta de que no puedes dar lo que no tienes y que si no te cuidas, realmente no vas a rendir, es algo como muy adverso. Y particularmente en este momento, no, de la pandemia, porque realmente no hay quien no sufre estrés, agotamiento, ansiedad, las tareas se han multiplicado, no importa el nivel socioeconómico del que estemos hablando. Claro que es mucho más grave en niveles más vulnerables donde hay hacinamiento, pero en realidad es muy agotador vivir esta incertidumbre y al mismo tiempo, la verdad es que no podemos negar que hay sentimientos como muy exacerbados. Entonces, en realidad, la primera parte es reconocer, normalizar, bueno, considerar que es normal cómo nos sentimos y destinarle intencionalmente un tiempo al cuidado. Y este cuidado, pienso que tiene que tener una jerarquía. Primero es físico, o sea, lo más elemental es nuestro ser biológico el que se tiene que cuidar, como comer, dormir, descansar, respirar, hacer ejercicio, o sea, darte como unos espacios para poder literalmente cargar las pilas, sacar la ansiedad y quedar listo como para poder interactuar y que la relación al interior de la familia sea de calidad. Si algo nos ha puesto esta pandemia frente a la cara es que necesitamos de otros seres humanos y la verdad es que las condiciones nos están separando. Entonces, ¿cómo poder hacer esta micro red social alrededor de tu familia si no te cuidas? O sea, hay una parte de conciencia y hay otra parte como de herramientas, ¿no? La primera parte es totalmente física, es cuidar lo que comes, cuidar que duermas, cuidar que tengas momentitos de respiro, un break donde te puedas alejar y no contestarle a nadie, ¿no? Donde se valga hacer así como una concha como de tortuga y no poder estar. Y por otro lado también la alimentación como de la mente y del espíritu, ¿no? Y son niveles un poco más elevados. Si no, como lo primero, no hay modo que lo demás ocurre. Entonces, también cómo tener esparcimiento, tener momentos de inspiración, todo eso es importantísimo para poder lubricar, digamos, lo que es el funcionar como cuidador, ¿no? Y realmente es algo que tenemos que cuidar como sociedad, o sea, cuidar a nuestros doctores y a nuestras enfermeras, a la gente que cuida enfermos, a la gente que cuida personas sin discapacidad, a las mamás, papás y abuelos, cuidadores de niños, creo que es un tema súper básico y mucho va en la autoconciencia y por otro lado la posibilidad de compartir y de cobijar, pues, a estos cuidadores, ¿no? Creo que más o menos por ahí va. Perfecto, súper claro. Muchísimas gracias. Adriana, ¿tú qué opinas? ¿Qué añadirías? Totalmente de acuerdo con lo que dice Tere. Justamente pensaba yo que pensemos un poquito en si nos parece de repente como tan obvio que hay que cuidarse. ¿Por qué hay tantos obstáculos para el autocuidado? Y es que justamente, justamente nuestra cultura no nos tiene preparados para cuidarnos a nosotros mismos, especialmente a las mujeres, porque hay una cultura judeocristiana que nos ha presionado mucho para estar para los otros, ¿no? Y es terriblemente sancionado culturalmente que uno quiera algo para una o para uno, ¿no? Este, yo trabajando con muchas madres, por ejemplo, suelen decir cosas como, viven situaciones terribles y siempre llegan a este punto de, bueno, aunque sea por los niños, le pedí, le pedí a mi esposo tal cosa, pero bueno, ya no por mí, ya es por los niños. Yo no sé si ustedes han oído esta frase, yo la he oído muchísimo. Entonces, decía yo que esto es una primera cosa como para cambiar respecto a cómo, a cómo tenemos, decir, tenemos que tener conciencia del cuidado, sí, pero necesitamos cambiar más cosas todavía sobre sentirnos con el derecho a tener espacios de cuidado. Y la segunda cosa que quiero compartir, particularmente con esta situación de confinamiento y pandemia, es que justamente la palabra clave de esta situación es la sobrecarga. Y la sobrecarga esta que tienen normalmente las cuidadoras, los cuidadores que la tienen normalmente, digamos que han tenido el tiempo un poco para organizarse en qué hacer con todas las múltiples tareas que sobrecargan a los cuidadores, a los cuidadoras. Sin embargo, la pandemia lo que ha hecho, y esto lo oigo todo el tiempo con los testimonios de la gente que me toca escuchar de cerca, es que se ha sobrecargado más todo lo que las madres deben hacer, sobre todo, especialmente las madres. Pero es una cosa importante. Y ahí vuelvo a la presión social. Hay una idea de que realmente las madres pueden hacer todo eso. O sea, como les mandaron dos millones de tareas, pero hay que limpiar la casa, pero hay que hasta visitar museos en internet, pero hay que hablar con la familia, pero hay que, bueno, cocinar, desde luego pedir el súper. Si bien hay una sensación de sobrecarga, la otra sensación es de yo no, yo estoy, soy un fracaso. Todo mundo seguro está pudiendo hacer esto y yo soy un fracaso porque yo lo que quiero es más o menos aventarme por la ventana y salir corriendo, ¿no? Entonces, esta es la otra situación cultural y social que necesitamos, como decir, bájenle todos, bájenle a las escuelas, bájenle por favor, bájenle a la limpieza, bájenle a todo, porque si no, estas cuidadoras no las vamos a, no las vamos, no vamos a cuidar su salud mental para cuando termine el confinamiento y todos los efectos posteriores. Por el momento. Muchísimas gracias, Adriana. Perdón por esa súbita salida del aire, pero pues ya ven cómo son estas cosas en vivo. Las plataformas digitales no tienen, este, pues, palabras de honor. Y, bueno, estamos teniendo muchos participantes, supongo que eso habrá tenido algo que ver, o por lo menos es mi esperanza. Ya llegó Alejandro Kusianovich. ¿Lo dije bien, Alejandro? Espero que sí. Bienvenido. Este, tienes que prender tu micrófono, Alejandro, del lado izquierdo hasta abajo, porque si no, no te vamos a escuchar. Ya te presenté antes de que llegaras. Ahí estás. Bueno. Hola, hola. Muy bien. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias por incorporarte a esta plática. Yo tengo a Lucas, sí, por los enredos mecánicos aquí. Una primera cuestión en la palabra que más escuchamos hoy día es cuídate, ten cuidado. La palabra cuidado es como una transmisión de una excesiva preocupación comprensible, por otro lado, de un deseo afectuoso de que la gente no se nos vaya a transformar en víctimas de esto, de un afán ansioso, incluso angustioso. Entonces, Adrián ha señalado muy bien que hay una sobrecarga, una sobredosis, por así decirlo. Yo creo que estamos ante un profundo malestar en la cultura emocional. La pandemia nos agarra ya como sociedades afectadas en la cultura emocional, con niños, con mujeres, con jóvenes, y esto tiene que ver con que todo malestar en la cultura emocional es un malestar por el tipo de relaciones, por el tipo de distancia que hoy hay que tomar cuando ha habido antes otras distancias, como la distancia que se refleja en las desigualdades, en la pobreza, en la marginalidad. Está lloviendo sobre mercado. La pandemia lo que nos permite es decir, stop, wait a minute, aguanta un poquito, pero es una forma de vida y de sociedad súper acelerada. Y ahora que nos digan, pare, es un shock que aumenta el malestar emocional. Lo que está cambiando, yo lo percibo así, es el sentido del tiempo y el valor del tiempo. ¿Y por qué lo planteo? Porque en el mundo urbano, no estamos hablando del mundo rural donde el tiempo tiene otra manera de ser entendido, pero en el mundo urbano, en las megas ciudades, hay un problema con el tiempo. Que nos digan, pare usted, ¿y para qué? ¿y por qué? Entonces, es el instante urbano dentro de una sociedad del presentismo y de la aceleración. Por lo tanto, hoy día se están reformateando la subjetividad. Yo lo escucho con los niños con los que nos comunicamos en la organización de muchachos a través de estos medios, que ellos dicen, oye, ¿y qué hago con el tiempo? O sea, están acostumbrados a otra, a otro ritmo. El tema del tiempo es un tema que carga sobre la subjetividad. Hoy estamos en plena reformatización de nuestra subjetividad. Y hay indefensiones ascendidas, aprendidas, y también hay resignaciones, ¿no? Una especie de servidumbre voluntaria, como se decía en 1540 y tanto, en ese manifiesto. Pero esto me parece que también hace emerger cosas que han estado reprimidas al interior de la familia, cosas que han estado silenciadas y cosas que han estado postergadas. Y esto está grabado en la segunda piel, lo que dice Wallon. La segunda piel es la subjetividad. Y esto es lo que sale ahora. Y entonces, sí me parece fundamental el tema escogido. Y aquí hay tres cuestiones que quisiera rápidamente presentar en los dos minutos, creo que me queda. Una tiene que ver con, hoy descubrimos qué culturas de adultez tenemos. Cuáles son las culturas dominantes desde el mundo adulto. Cómo nos autoconcebimos los adultos frente a las nuevas generaciones. Representaciones sociales y autoimágenes de nuestro rol como personas adultas. Pero hay también el tipo de culturas de infancia que hemos producido y que cultivamos todavía. Una infancia prescindible para las grandes cosas. Hoy los tenemos ahí y diciendo yo quiero participar. Quiero saber cómo me comporto en esta situación. Unas culturas de la peligrosidad. El niño todavía por su inmadurez es peligroso. Y ellos dicen, un ratito, yo tengo posibilidades y talentos. Y una tercera cosa es esta protección, ¿verdad? Una protección que hoy dicen, no, yo estoy para promover lo mejor que tengo. No para solo ser protegido. Lo que quiero decir es, estas culturas de infancia y tipos reales de familia son los que nos tienen atrapados. Y aquí quiero señalar dos cosas. ¿De qué familia estamos hablando? Las monoparentales, ¿cómo será ahí este fenómeno? O estamos hablando de las familias recompuestas, donde no hay un vínculo de sangre y muchas veces no afectivo con las adultas o adultos con los que convivimos. O estamos hablando de la familia extensa, como el mundo rural en particular. O estamos hablando de familias migrantes forzadas, forzadas a migrar. O estamos hablando de familias patriarcales, ¿eh? Donde el patriarcado hoy tiene asentadas sus propias huellas y de familias con machismo incorporado. Entonces, me parece que estos elementos nos llevan a hablar de un malestar en la cultura emocional. Un malestar en las relaciones de poder al interior de la familia, al interior de la escuela, al interior de la comunidad. Son fórmulas hoy día de relaciones de poder dominantes que aparecen y afloran en lo que tienen de conflictivo. Y esto significa relaciones tremendamente tóxicas que emergen en estas circunstancias. Dos, el recurso a la moratoria social sobre los derechos del niño. Algo que planteó también Adriana al hablar de derechos y no solamente de circunstancias que nos tocan vivir. Pero también yo diría un choque con lo que los chicos han madurado en estos últimos 30 años, digamos, ¿no? Es decir, el derecho a que no me maltrates, a que no me grites, a que no me golpees. Cuando un niño, en la experiencia, le dijo a su papá que lo gritaba, si tú me gritas, yo voy a denunciarte a la de Muna, que es la instancia municipal, ¿no? Y el papá le dijo, ya, anda, ¿y quién te va a dar de comer? Miren el chantaje, ¿no es cierto? Y el niño bajó inmediatamente. Esto hoy son parte de las violencias al interior del ambiente que toca vivir. Estamos tratando de aquello que hay que enfrentar. Seguramente después tendremos oportunidad para decir cuáles son las cosas positivas que están emergiendo. No obstante, esta terrible circunstancia. Muchísimas gracias, Alejandro. Gran introducción porque efectivamente hay una diversidad que hay que contemplar, ¿no? Y de todo tipo, en todos lados, en las familias, en las personas, contra este peso cultural del cual nos hablan nuestros ponentes de la madre abnegada, sobre todo en México. Supongo que también en Perú, ¿no, Alejandro? La madre abnegada que tiene que ser absolutamente, digo madre, pero podría aplicar también a los padres, aunque somos más las madres, ¿no? Que estamos en el tema de los cuidados. Voy a intentar hacer un primer, un resumen rapidísimo de esta primera ronda que me pareció interesantísima. Adriana nos hablaba de, Ana nos hablaba pues esto, ¿no? De que el 10 de mayo la madre que se autoinmola, que el autocuidado es necesario para funcionar, aunque la verdad, pues no lo vivimos ni lo creemos. No podemos dar lo que no tenemos. Que es normal reconocer lo que sentimos, que hay que destinar tiempo al cuidado. Primero físico, ¿no? Que no se nos olvide comer, dormir, respirar, hacer ejercicio, recargar la pila. Y que también uno de los aprendizajes, ya se adelanta un poquito a las cosas positivas, como decía Alejandro, que uno de los aprendizajes positivos es que necesitamos a los demás para existir, ¿no? O sea, si no nos quedaba claro antes, ahora sí nos queda muy claro. Adriana, que no alcancé a escuchar toda la participación por el error técnico que tuvimos, pues hacía eco a lo que decía, Ana, porque si reconocemos que el autocuidado es tan importante, porque hay tantos obstáculos para ello. Y decía claramente, pues hay un obstáculo de una cultura judeocristiana, donde estar para los otros es premiado y entre mayores, más te premiarán en el cielo, ¿no? Y aparte que se lee como egoísta y superficial cuando alguien habla de que esa persona que cuida necesita sus cuidados también, ¿no? Y de que la violencia que se da más en esta pandemia cuando estamos en nuestras casas y quizá con nuestros agresores, muchas veces el sacrificio de las madres está entendido, aunque sea por los niños, ¿no? Y la presión social que vivimos las personas cuidadoras de que tienes que hacer, tienes que trapear, cocinar, hacer tarea, estar guapa. Alejandro, pues habla acerca de un profundo malestar en la cultura emocional desde antes de la pandemia que ahora resurge, ¿no? Una sociedad acelerada donde todo es para ayer, ahorita, ya ayer, donde de pronto nos paran y no sabemos bien qué hacer y habla de la noción del tiempo y cómo esto nos está cambiando el sentido, el valor del tiempo urbano, sobre todo en lugares urbanos y reformatea las subjetividades y también hace que en las familias surjan cosas reprimidas, silenciadas y postergadas, ¿no? Y el rol, obviamente, de las personas adultas versus este modelo viejo que ya tiene más de 27 años de ser viejo, ¿no? Desde la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas de la Infancia Prescindible, ¿no? Donde no son sujetos de derechos y también de qué familias estamos hablando. O sea, no podemos hablar de un tipo de familia, aunque parece que en México seguimos hablando de ese único tipo de familia. Yo soy parte de una familia monoparental, por ejemplo, hay muchas familias de personas con discapacidad que son monoparentales, pero están las recompuestas, están las familias migrantes, están, obviamente, las patriarcales, ¿no? Y que hay malestares en relación al poder interior en la familia. Y ya con eso termino mi resumen. En esta segunda ronda les voy a pedir primero a Ana María, luego a Adriana y para terminar con Alejandro, que nos den herramientas y tips. Ahora sí que, bueno, ya detectamos esto, algo hay que hacer. ¿Qué hacemos? Ana. Pues mira, creo que al igual es una enorme oportunidad social. Como decía Mafalda, que para en el mundo me quiero bajar, pues nos bajaron del mundo. Hoy nos lo pusieron enfrente como para hacer cosas. Entonces, por un lado es reconocer como sociedad que realmente están viviendo una situación muy adversa a todas las familias, pero más adversa aún las familias que no tienen ingresos. Entonces, sí creo honestamente que como sociedad nos toca dotar de lo básico como es la alimentación, porque es lo que te genera más estrés por sobrevivencia. Entonces, a ver cómo le hacemos. Hay redes de reparto de despensas. Yo creo que es unirte a tu nivel local con la comunidad, con estas redes que ya están surgiendo por internet, donde de verdad es una urgencia, porque si algo puede causar un estrés tóxico por miedo de sobrevivir, es no tener que comer tú y no tener que darle de comer a la familia. Creo que es un punto muy importante. También están surgiendo iniciativas de kits de juego, como para que tengan herramientas de juego las familias. Otro elemento que creo que es muy valioso y que lo hemos vivido en la fundación como muy de cerca, es llegar con cápsulas muy pequeñitas informativas, porque ahorita las redes están saturadas de información y la gente ya no lee, sino muy pequeñitas, muy puntuales de información a manera digital. Hacemos grupos de juego con mamás, con bebés, con papás, con niños chiquitos, en donde se relajan, se ríen, juegan, damos técnicas de respiración, técnicas de crianza con cariño y han sido como muy exitosas. También están redes que sé que Adriana está también en esto, en donde hay redes de psicólogos que contienen y que te pueden dar como asesorías. Entonces la idea es un poco como multiplicar todos estos elementos. Y me gustaría platicar de una estrategia que es sumamente sencilla y que la van a poder descargar de la plataforma, y es el semáforo de la autorregulación. Es uno, dos, tres, regulo mi estrés. O sea, sabiendo, por supuesto, dándole todo el crédito, Alejandro, de que esto es preexistente. O sea, no es que vayamos a abolir el problema del aviones intrafamiliar. Sin embargo, esta situación sí nos está llevando al límite precisamente porque el lindero de la autorregulación se mueve. O sea, cuando tienes mucho estrés, cuando tienes angustia, cuando tienes incertidumbre, la verdad es que se va moviendo, 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 y quedas en una dificultad de autorregularte. Entonces es recordar las reglas del semáforo, ¿no? Primero es, si te sientes desbordado, primero es natural y es normal. Yo creo que esto es importante porque encima de hacer sentir culpables a las personas, yo creo que lo peor que podemos hacer es, es natural sentirte que te estás desbordando, que estás yéndote fuera de sí. Si sientes que te estás yendo fuera de ti, alto, ¿no? Y hace un movimiento físico de dar un paso hacia atrás. Al dar un paso hacia atrás, te aleja un poco de la víctima. Después es, abrázate, tómate las axilas, mete la cabeza. De alguna manera, esto hace que te abraces, te frenes, y luego respira, que es el amarillo, respira cuántas veces necesites para que puedas tener un cambio corporal y te puedas autorregular. Y finalmente el verde sí expresa, o sea, y la expresión puede ser física, patalea en el suelo, rompe una hoja, escribe, avienta algo que no vayas a romper. La regla del juego es no lastimar a nadie ni lastimarte a ti. Entonces yo creo que es algo que en ese lindero en donde se te está rompiendo, digamos, como la autorregulación, puede servir. También hay una iniciativa muy bonita de Gentes, que es una organización que cobija al varón que se está sintiendo desbordado. Y justo compartí un video que comparten ellos. La verdad es que no los conozco, me llegó y me parece fantástico. En donde varones les hablan a los varones y les dicen, es normal sentirte desbordado, pero piensa, regula, métete al cuarto, pide. O sea, de alguna manera, dando estrategias como muy varoniles podemos pensar y que pueden llegar, digamos, a la psicología del hombre a decir, frénate. Yo creo que son recursos interesantes. También por goteo estas clases como de respiración, de yoga en línea, creo que se pueden multiplicar y pueden entrar a los hogares. O sea, yo estoy sorprendida de cómo han entrado. Yo sé que hay hogares que no tienen como mucho acceso a redes, pero ya hay mucha gente con redes. Y la gente que está sufriendo mucho justamente este mundo urbano que nos decía Alejandro, creo que tienen como este tema muy a flor. Entonces, pues sí, dejamos ahí los recursos que son como muy pragmáticos, muy, muy elementales, ¿no? De ayudar a la familia que haga una rutina. Esto ayuda mucho porque ayuda a dividir tareas, reglas del juego al interior de la familia. El tener como estos elementos en donde puedan tener recursos, en donde el primer paso es la empatía. Entiendo que te sientas así, ¿no? Y de alguna manera somos parte de una red externa que te contiene y puedes tener estas pequeñas capsulitas informativas que puedas utilizar de forma como muy, muy, muy práctica. Entonces, creo que es algo que, pues la exhortación es a la que se replique. Que yo creo que nos implica a todas. Nos implica a sociedad civil, a gobiernos federales, estatales, municipales. Y que si no actuamos todos de verdad, esto puede, podría ser algo muy interesante como sociedad o una tragedia como sociedad. Dejarla pasar. Muchísimas gracias, Ana. Como saben, todo esto se va a estar compartiendo en, y ya están disponibles en, me dicen, en, lo voy a leer porque, por si hay alguna persona ciega que está actualmente escuchando este seminario, ¿no? Está en https, dos puntos, diagonal, diagonal, bit.ly, diagonal, webinar, con W, W, E, B, alta, I, N, A, R, guión, sipina, que es S, I, P, I, N, N, A. Ahí están todos los recursos, incluso el del que acababa de hablar, Ana y más. Adriana, ¿qué nos dices de tips y herramientas al respecto? Bueno, tengo que decir que totalmente de acuerdo, muy en la línea de Ana, de cosas muy concretas que hay que hacer. Quizá me voy a ir por este, por este lado, como digo yo, el previo a poder hacer esas cosas es, primero, como la validación de que tengo derecho al cuidado, ¿no? Esa sería como, casi como un mantra, ¿no? Para, para, para decir. La segunda, que si no puedo con todo, no es porque estoy incapaz o fracasada. Hay que reconocer la presión social, insisto. Y aquí, bueno, podría decir que esto es un asunto de políticas públicas, pero voy a decir lo más aterrizado. Las escuelas, y entiendo la lógica de las escuelas, que se sienten presionadas también a cumplir con los programas, a que, a que no vayan a ser tachadas de que están cobrando una colegiatura o de que los maestros de educación pública no están terminando con los programas. Entonces, hay una presión a los profesores, a las profesoras, a las escuelas, porque los niños hagan, y esto se ha convertido en mil de tareas para los niños. Yo creo que culturalmente, insisto, tenemos que entender que estamos en una situación muy particular y que no puede ser el mayor objetivo, terminar con los objetivos. Vamos a aprender todos otras muchas cosas que no son esas. Entonces, por favor, por eso yo sí diría que las escuelas tienen que bajarle para que las madres o quienes están a cargo, o los niños mismos, no tengan esa presión. Eso sí me parece social y me parece muy importante iluminarlo para no sentir, pero cómo acabo con el mil de tarea que tengo que hacer. Luego, cuando la sobrecarga, cuando, a ver, estamos diciendo que hay un problema de sobrecarga. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace con la sobrecarga? Bueno, muchas personas tienen habilidades u otras vías que ya han experimentado antes de la pandemia, pero lo que para mucha gente hace con la sobrecarga es explotar, y explotar con la pareja, con los hijos o con quien más cercanamente tengan, a veces contra sí mismas o sí mismos, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que reconocer que la sobrecarga, cuáles son los sentimientos, lo que me pasa. Es decir, la gente dice estoy angustiada, estoy estresada, hasta ahí alcanza a reconocer algo. Ese es un nivel previo a la explosión, ¿no? O sea, hacer el ejercicio de me está pasando algo, me estoy sobrepasando. Esto es necesario porque, vuelvo a decir, que si se pone a la tarea, se olvida de lo que le está pasando. Entonces, el segundo paso es tener un mismo entrenamiento de me está pasando algo físicamente o me está faltando el aire o ya se me oprimió el corazón o como que siento que se me atora o como que me dolió el estómago o como... Pero la gente salta al grito o a la presión a los otros, ¿no? Esto es lo que mucha gente hace, esto es lo que termina en violencia. Entonces, lo segundo que la gente tiene que hacer es entrenarse en saber cómo le avisa su cuerpo que le está pasando algo para poder hacer lo que dice Ana, ¿no? Hacer algo con eso. Hay una técnica que usamos cuando trabajamos con violencia que se llama tiempo fuera y también estoy compartiendo un video de una organización que me dio la oportunidad de hacer este videíto sobre en qué consiste el tiempo fuera que es parecido a lo que decía Ana, pero es retirarse de la situación. Solo que para retirarse de la situación uno tiene que reconocer, no cuando ya está ahorcando al otro, sino antes, hay que reconocer cuando el cuerpo te está diciendo que es hora de retirarse, no importa lo que esté haciendo. Claro que el tiempo fuera no es portazo, no es grosería, no es... El tiempo fuera es un acto amoroso y respetuoso hacia el otro de dame chance porque me tengo que calmar, ¿no? Y lo otro es que mucha gente no está acostumbrada tampoco. Es decir, mucha gente no se reconoce más que como gritona, soy neurótica, mis hijos ya no me aguantan. Tengamos conversaciones cuando hay calma para saber qué les está pasando a los otros y cómo me están viendo, ¿no? O sea, que cuando tengamos un momento calmado, pues aceptar que los hijos digan, mamá, te estás poniendo, me estás dando miedo, ¿no? O sea, mamá me está, ya no puedo con esto. Que cada quien pueda hablar sobre sus sentimientos y qué le está pasando. Y vuelvo a decir, es muy importante cuidar nuestra salud emocional en estos momentos, nuestros vínculos son más importantes que las tareas en general. Y no hablo de las escolares, sino de todas las domésticas y todo lo demás. Eso. Muchísimas gracias, Adriana. Alejandro, ¿qué recomendaciones puntuales nos darías para sobrellevar, aprender, cambiar la cultura en esta pandemia? Bueno, una primera es que no podemos desligar cuidar de autocuidado. Esto me parece fundamental en el sentido de que cuidar como autocuidarse es un imperativo ético. Es una responsabilidad política porque tratamos con otros, nos debemos a otros. Y además, es una exigencia de justicia emocional. Esto me parece fundamental. Hay una injusticia en la distribución del cuidado y de las posibilidades de autocuidarse. Acceso a los institutos e instituciones de salud, etc. No están al alcance de todo el mundo. Y es una consideración más que me parece importante. Hay que cuidar sin descuidarse. Es decir, bien lo dijeron en la primera parte, que no se puede volver a esta especie de cuanto más generoso eres, mejor vas a cumplir con tu deber. Para mí, eso no vale. Yo tengo cuatro puntos más precisos para mí, no sé si para la audiencia. Uno, cada cual tiene que aprender a conocer el voltaje que es capaz de soportar. Ahora, hago la comparación con la electricidad. Hay personas que necesitamos construir un transformador porque la carga que viene no se electrocuta. Las preocupaciones, la sobrecarga, las tensiones. ¿Cómo construyo un transformador que haga que en un ambiente donde hay un voltaje altísimo, yo haga pasar lo necesario para no quemarme, entre comillas, emocionalmente, afectivamente, en las relaciones, etc. Pero también hay que aprender a tener un elevador. ¿Me explico? Es decir, empezar a valorar detalles que antes no hemos valorado y que nos pueden llenar todavía de una posibilidad de un mejor relacionamiento con los demás. ¿Cuántos niños dicen? A mí ni se fijan en lo que yo tengo de positivo. Los maestros como los padres muchas veces, o el papá o la mamá. Entonces, no solamente un transformador, también un elevador, yo diría. Y esto tiene que ver con la necesidad de manejar esto para no, al cuidar, no terminar descuidándonos. Un segundo elemento. ¿Cómo crear condiciones? Las dos compañeras han dado algunos elementos para crear la posibilidad de hablar como un factor de bienestar. La cultura del grito, que predomina en muchas de nuestras instituciones y en nuestras familias, es la antesala a la cultura del golpe. Más, hemos malogrado la capacidad auditiva. Si yo no levanto la voz ni me oyen. Fíjense ustedes. Hay como una saturación auditiva. Esto porque hablar es fundamental. Pero hablar sabiendo que lo que voy a compartir no va a ser ni chisme, ni va a ser parte de una comedia, sino que dar las posibilidades de hablar es necesario. Tiene que ver con las culturas del mundo adulto frente a las nuevas generaciones. Pero es un segundo elemento. ¿Cuánta gente dice, cuando uno les pregunta, ¿y hablaste esto con tu mamá o con tu papá? No, con ello yo no hablo. De estas cosas. Tercer elemento. Esto lo dice Jacques Lacan en uno de sus seminarios, muy importante. Él pone tres elementos. Uno, aprender a escuchar. Escuchar no es oír simplemente. Oír es una actitud meramente fisiológica, de repercute en el tímpano lo que me estás diciendo. Cuando los niños dicen, mamá, no me estás escuchando. Te estoy oyendo, hijito. Pero no me estás escuchando. Hay niños que dicen esto. Esto es muy importante. La escucha es una actitud de todo uno, de todo el cuerpo, de toda la mirada. Aprender a escuchar. Es la oportunidad de aprender a escucharnos. Dos, ahí mismo. No basta que te escuché. Que comprendí de lo que yo escuché. Porque puede haber una serie de factores que interrumpen la posibilidad de decir, pero yo te lo dije y tú me dijiste que me escuchaste, pero no me has entendido. Hay una dimensión, lo que dice Agamben, es mucho más lo que dejamos de decir cuando decimos algo que lo que decimos cuando decimos algo. Es decir, siempre hay algo incomunicable porque forma parte no de la expresión verbal, sino de los sentimientos que uno tiene y que no siempre se logra plasmar en el lenguaje. Aprender a chequear si lo que hemos comprendido es lo que se nos quiso decir. Y lo último es ahí no dejar de tomar decisiones y pequeños acuerdos, sin imponerlos de antemano. Esto me parecía interesante como un elemento concreto. Es decir, evaluemos hasta cómo nos hemos escuchado en casa. Cuánto hemos logrado comprendernos y para qué ha servido hablar, escuchar y decir qué hemos entendido. Una cuarta cuestión que me parece clave. A mí me parece que el autocuidado hay que aprender a autocuidarse como hay que aprender a cuidar. Y esto tiene que combatir algunos mitos tóxicos en lo que es cuidar y en lo que es cuidarse. Uno primero para mí, voy a señalar dos nomás. Es el sentido de la culpabilidad. Esto es muy grave. Trabajamos al sentimiento de culpa. Eso es morboso. El sentimiento de culpa es contrario a la posibilidad de cuidar y de autocuidarse. Tú eres culpable de lo que hiciste, hijito. No, tenemos que trabajar al sentido de la responsabilidad de lo que hemos hecho, que es distinto. Formar a la responsabilidad no es asimilarlo a un sentimiento de culpa. Eso no ayuda ni al cuidado ni al autocuidado. Dos. Eso que ya se mencionó también ahora. Sé generoso. Aprende a entregarte, a sacrificarte por los demás. Maldita sea. En nombre de estos discursos, lo que generamos es aprende a sufrir. No hay maternidad que no venga con sufrimiento. A mí me encanta la analogía, porque en esta circunstancia de crisis estamos al borde de lo que se experimenta en la labor de parto. Los varones no hemos tenido la suerte todavía de parir. Pero me parece fundamental como la crisis es como la labor de parto. Algo que está terminando, algo que hace elevar la resistencia al dolor, porque hay algo nuevo, hay una vida nueva que está llegando. Que después hasta se olvida uno de lo que padeció. Con esto lo que quiero decir es, no basta predicar. Que hay que aprender el valor de la generosidad, de la entrega, de preocuparse por el otro. Sino que esto amarra directamente, que puede ser una forma muy tóxica de no ayudar al autocontrol, al autocuidado y al autoflorecimiento. Por lo tanto, y con esto concluyo, a mí me parece que el autocuidado es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para emplear un término de organismo como la UNESCO, que dice aprender a lo largo de la vida. Hay que aprender el autocuidado. No es lo mismo cuidar y autocuidarse. Cuando uno tiene criaturas pequeñas, que cuando son adolescentes, y cuando nosotros mismos hemos llegado a una edad en la cual el cuidarse y dejarse cuidar, porque no es una humillación el dejarse cuidar, sino que es una muestra de un tipo de vínculo y de relación basados en el cariño, en el afecto, en el respeto y finalmente en la capacidad de quebrar la razón instrumental y reponer la razón cordial, la razón sensible, la razón preñada en el cariño y en el afecto. Wow, muy bien. Bueno, voy a intentar hacer una suerte de resumen, aunque la verdad es que es algo difícil. Van a poder ver este video varias veces. Yo lo haría. Ana María nos dice que es como Mafalda, que como verán es mi filósofa de cabecera, está aquí atrás de mí, que es como para en el mundo me quiero bajar y que también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para crecer, que es algo que creo que también los tres ponentes dijeron de diferentes maneras. que hay que tener, unirnos a nivel local, participar en iniciativas, porque uno de los principales, pues, angustias que viven actualmente todas las familias es que no tienen ingresos y que debemos centrarnos en eso. Y luego dio tres tips, bueno, varios, ¿no? Pero todos van a estar, uno, el semáforo de la autorregulación, un, dos, tres, regulo mis tres, que ya estará en línea, me parece fantástico, hay pasos, si te sientes desbordado, haz un paso hacia atrás, luego te abrazas, respiras, si necesitas llorar, lloras, si necesitas escribir, escribir, si necesitas patalear, pataleas, ¿no? Recursos para hombres que se sienten desbordados, ¿no? De hombres a hombres, esto también es muy importante, ¿no? Dado que vivimos, sobre todo, muchos casos de violencia de mujeres que son violentadas por hombres, ¿no? Y creo que la discusión de nuevas masculinidades es algo que también urge en el mundo. Y luego están todos los temas de yoga en línea, de respiración, de dividir tareas y hacer reglas al interior de la familia, que el primer paso es la empatía. Adriana nos habló de, nuevo, de esta validación de yo tengo derecho al cuidado, como mantra, dijo Adriana, ¿no? No hay que decirlo como mantra, yo tengo derecho al cuidado, yo tengo derecho al cuidado. Y que si no podemos en este momento con todos, no es porque somos incapaces, sino porque, francamente, pues sí es demasiado, hay que reconocer esta presión social donde las escuelas se sienten a su vez presionadas para terminar el año escolar y todo desbordan al interior de las familias. Y esta cosa importante, que yo ya también he leído en otros lados, vamos a aprender nuevas cosas con esta pandemia necesariamente, la vida siempre te enseña cosas. Entonces, bueno, más allá de los objetivos escolares, centrarnos en los aprendizajes que también estamos teniendo en esta pandemia. Por lo general, lo que la gente hace con esta sobrecarga antes de la pandemia es explotar, antes y ahora quizá también es explotar con quien esté cerca, o a veces contra sí mismos violentándose, ¿no? Entonces, hay que aprender a entrenarse, a escuchar al cuerpo, que es el primero que te dice algo y nos va a dar un video que se llama Tiempo Fuera y otro de, me tengo que, ah, no, Tiempo Fuera y que hay que aprovechar los momentos de calma para hablar. Alejandro, pues, nos dice que autocuidarse, además de un imperativo ético, es un aprendizaje a lo largo de toda la vida y que el cuidado no siempre es el mismo, ¿no? No es lo mismo cuidar a un niño pequeño que ya en la edad, siendo una persona mayor, dejarse cuidar como una forma de relación. De aquí pienso mucho en mi padre. Bueno, en fin, todos pensaremos en nuestro persona mayor más cercana, ¿no? Es una responsabilidad política, nos debemos unos a otros, es una exigencia de justicia emocional. Y nos da como cuatro temas a tratar para cuidar sin descuidarnos, lo cual me parece una gran frase, cuidar sin descuidarse. El primero es que uno, cada quien necesita conocer el voltaje que es capaz de recibir, como si fuera un regulador eléctrico, un refrigerador, una computadora o algo así, y si no, construirse un autorregulador que lance una señal y que hagamos que pare. Pero al mismo tiempo también tener un elevador en la vida para valorar cosas que no habíamos valorado. De nuevo, como Adriana, hay que crear condiciones para hablar como un factor para el bienestar previo al grito, ¿no? Previo al grito, que después del grito sigue el golpe. Y entonces nos da tres elementos muy importantes para escuchar y no oír, que no es lo mismo. La escucha es, dice Alejandro, una actitud del cuerpo completa, ¿no? Hay que además ponernos en esta disposición, aprender, tratar de comprender lo que escuché, checar si hemos comprendido lo que escuché y no dejar de tomar decisiones con acuerdos. Y sobre el cuarto punto, pues de nuevo, que el autocuidado hay que aprenderlo, que hay que combatir mitos tóxicos como la culpabilidad, ¿no? No basarnos en la culpa, sino en la responsabilidad de lo hecho. Es decir, no culpar a alguien de que pasó algo, sino que adquiera la responsabilidad de pasar. Y finalmente que la crisis es como una labor de parto, que es algo que está llegando y que es una vida. Espero haberle hecho un poco de justicia a lo que dijeron nuestros panelistas. Y ahora, y si no, bueno, vuelvan a escuchar todo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya me han pasado algunas aquí vía Facebook, Twitter. Digo, no, Facebook y Zoom. Y entonces, bueno, Alejandro, Ana o Adriana, si quieren levanten la mano, si quieren responder a alguna de estas o cualquiera de ellas. Por ejemplo, a la primera dice, ¿qué diferencia hay cuando vives con un chico con discapacidad? ¿Es posible autocuidarse? Pensemos, a ver, déjenme aquí intervengo, ¿no? Pensemos que es una persona con un grado de discapacidad, bueno, no, una discapacidad que requiere un grado de apoyos muy fuerte. ¿Qué recomendación le harían a una persona que cuida a un chico con discapacidad con un grado de apoyos importante? Adriana, Ana, Alejandro. Bueno, es que te digo porque decía que estaba dirigida a ti, pero voy a atreverme. Es que dice, decía eso. Pero es chistoso como lo frasea porque es, ¿de veras quienes cuidamos a una persona con discapacidad, ¿de veras podemos cuidarnos? O sea, la pregunta me llega muy profundamente porque es, o sea, les creo lo que me están diciendo, pero neta puedo, ¿no? ¿Puedo, me pregunto, puedo como derecho o puedo instrumentalmente, o sea, en lo práctico hacerlo? Y bueno, aquí como todo lo que estamos diciendo, yo abonaría al hecho de que ciertamente no puedo alcanzar a imaginar cómo pueda ser esa situación que no permite a veces ni el sueño en la noche y que sin embargo, ojalá esta persona primero se sienta con derecho como para pedir algún tipo de ayuda que le ayude a cuidarse en alguna medida, ¿no? O sea, que esa persona, yo creo que es ese extremo de pensar, yo no tengo derecho a nada, ni a respirar, ni a dormir, ¿no? Y es decir, si tengo el derecho, ¿cómo tengo que hacerle para poder hacerme esa pequeña ventana de autocuidado? No sabía que esa pregunta estaba dirigida a mí porque me la están filtrando. Yo soy muy multitask, pero no puedo ponerles atención a hacer un resumen y al mismo tiempo estar al pendiente de dos chats, ¿no? Este, pues sí, yo, dejen contribuir, dar un poquito con temas, sí, para muchas madres, sobre todo de personas con discapacidad en una situación que requiere muchísimos apoyos. Esto es algo, pues, materialmente imposible, más en estos momentos. Y sí veo que muchas mujeres están no solamente sobrecargadas, sino agotadas, desesperadas. Este, y no dejo de hacer eco a que ojalá Cipina ayude también a visibilizar que las personas cuidadoras de personas con una situación así, tenemos que ser consideradas también personas en riesgo en esta pandemia y no somos nombradas, ¿no? Este, no somos nombradas. Bueno, alguna otra pregunta que está, ¿cuáles serán los efectos psicológicos de los padres, madres y cuidadores en esta pandemia? En esta y después, ¿no? Porque también hay que empezar a contemplar en después. ¿Alguien quiere hablar de ello? Ana, Alejandro. Como decía Alejandro, la pandemia nos pesca ya con malista emocional. Entonces, de alguna manera, es un diagnóstico que se nos confronta. Entonces, tenemos A o B. Tomar la posibilidad de tomar conciencia y hacer algo para mejorar o empeorar la situación. Yo creo que la parte de la conciencia, de la alerta, de realmente utilizar esto como una experiencia importante, puede marcar el parteaguas del rumbo futuro, ¿no? Porque en realidad, si ya estás con mucha dificultad y encima te sobrepasa la crisis y pierdes autorregulación y los niños se acaban lastimados, la verdad es que puede ser esto que se acentúe, ¿no? Hay círculos virtuosos y círculos no virtuosos, círculos patológicos. Eso se puede reforzar. Ahora, la idea es que, la verdad es que sí es una oportunidad de romper el círculo vicioso, ¿no? Para poner un alto y tener conciencia. Es bien interesante que este tema trate de cuidadores de niños, niñas y adolescentes porque es ahí donde se siembra la semilla de la violencia. Entonces, ahorita sí estamos a tiempo. Como decía Adriana, en realidad esto es tema de vínculos y de relaciones, de estar presentes para alguien. Lo que puede convertir, lo que pudiera ser estrés tóxico que nos daña a todos, en un estrés tolerable y podamos tener resiliencia para adquirir habilidades para enfrentar otras crisis, la verdad es que puede ser muy interesante, es la presencia y la voluntad de al menos un adulto que está en presente con el niño para serenarlo y hacerle sentir que esto no es para siempre, que esto va a pasar. Y no tiene que ser todo el día. Entonces, si hay un cambio de reglas del juego y como de sentido común, bien decía Adriana, bajarla las expectativas. O sea, la verdad es que tenemos cosas mucho más importantes que aprender como familia y como niños, más allá de las materias. La verdad es que la gran materia es la vida y donde realmente necesitamos estar en presente y no todo el tiempo, también los niños que se aburran y que jueguen solo un rato no está mal, ¿no? Pero al menos un rato en donde en momentos de estrés el niño se pueda acercar y pueda pedir ayuda, la verdad es que es básico para romper este sitio. Y otro tema también, a mí me gustaría como ponderar el valor del juego, ¿no? Yo creo que es algo que la verdad es que no le tenemos como, no lo honramos y la verdad es que el juego es la gran cosa para sobreponerte de la adversidad, para acomodar mentalmente lo que está pasando, para entender, y además es como un antídoto del miedo. En el juego el niño se siente poderoso, puede poner sus propias reglas. Entonces, el hacer espacios de juego y de juego no con pretensiones académicas, de jugar a tonterías, no aventarte cojines o a chisguetes de agua o cualquier babosada, pero que todo el mundo se ría en el momento presente, creo que tiene un gran valor, tanto en familia como permitir a los niños que juegan, porque esto nos da esa posibilidad de resiliencia. Y otro punto que creo que es muy importante es esto que ya esbozaban mis colegas, el reconocimiento de emociones que me parece tan importante, o sea que ayudar que también en los niños sea una oportunidad de reconocer sus emociones. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde lo sientes? ¿En la pancita? ¿En la cabeza te pulsa? ¿Cómo se siente eso que estás sintiendo? Comparto también un cuento que se llama El dragoncito, que es un dragón que aprende a hablar para no lastimar, como nos recomienda Alejandro. Está al principio hecha fuego, y destruye todo, y hace una barbaridad de cosas a su alrededor, pero aprende a decir que está enojado a través de un proceso, se pasa una piedra mágica, y finalmente acaba diciendo que está muy enojado. Entonces tenemos que tener también como adultos la capacidad de entender que la manifestación del enojo no es estética, no me van a decir, sí, mami, estoy enojada, están furiosos, entran a hacer barbaridades. El poder darles esa licencia de manifestar enojo, tristeza, y aquí me voy también a algo muy cultural. Los hombres no lloran, y las mujeres no se enojan, y bueno, malditas frases, porque nos han hecho ser muy, muy infelices, ¿no? A toda la sociedad latinoamericana. La verdad es que todos los sentimientos son válidos. Es muy importante darles la licencia de expresarlos. Entonces, muy lindo esto que dice Adriana, como en familia, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo podemos platicar? ¿Qué es eso de las emociones? Es el meter, digamos, ese currículum de casa que no es escolar, sino un currículum emocional de relaciones y de interrelaciones, creo que puede hacernos, darnos un punto de inflexión entre el antes y el después de la pandemia, y realmente salir fortalecidos en lugar de salir aplanados y abatidos. Sí, solo planeamos la curva, ¿no? De la discriminación y los contagios y lo demás que no se aplata. A ver, Alejandro, aquí hay una pregunta específicamente para ti. Dice, mi pregunta es, ¿cómo sensibilizar a las personas mayores para dejarse cuidar si toda su vida ha sido abnegada, sufrida, etcétera, etcétera, etcétera? Sobre lo anterior yo tenía una pequeña reflexión primero, si me lo permiten. ¿Cómo vamos a salir después de esta pandemia? ¿Qué efectos vamos a arrastrar? Por la experiencia nuestra en los sectores más marginados de esta ciudad, hay padres que van a salir reforzados en que tienen que ser más rigurosos, más duros y más exigentes. porque han constatado que sus hijos los cuestionan demasiado. Ahora que los tienen encima, una niña de nueve años decía, yo creí que mi papá no dormía porque cuando yo me despierto para irme a la escuela mi papá nos prepara el desayuno muy bien y después cuando yo estoy por dormirme mi papá sigue de pie. Nunca lo he visto dormir. Entonces la la idea de que los niños también tienen una opinión sobre nosotros adultos cuidadores o acompañantes en sus procesos de formación. Por lo tanto sí es fundamental procesar lo que se ha vivido con los adultos padres y madres o cuidadores. ¿Existen escuelas de padres? ¿Qué significación puede tener hoy al concluir esta pandemia? ¿Qué aprendimos no solamente a tener más aguante o hemos tenido la posibilidad de tener mucho tiempo con nuestros niños que antes no lo teníamos? Hay una niña que decía estoy contenta porque por primera vez mi papá lo veo en casa durante tanto rato pero también se harta y yo no sé qué va a pasar después. Entonces esta ambigüedad del estar encerrados no obligatoriamente refuerza lazos sino que puede reforzar las deficiencias de lo que no hicimos suficientemente fuerte para lograr un tipo de docilidad o de mejor comportamiento de nuestras criaturas. pero también creo que lo que puede venir es reaprender qué es dialogar entre intergeneracionalmente porque aquí hay este elemento yo me pregunto ¿no? en 60 años casi trabajando con criaturas como maestro de escuela ¿yo puedo decir que hoy entiendo a las nuevas criaturas? no hay que reaprender porque los niños tienen también una manera distinta de mirarnos a nosotros adultos mayores y entonces yo lo que diría es la importancia de programas para reprocesar para resignificar lo vivido en estos largos días en los que puede haber habido ollas de presión por reventar o en los que puede haber pesebres lindos con peces dentro ¿no? pecera para que los yo no lo sé en muchos barrios lo que hay son ollas de presión que pueden ser hasta más contraproducentes en la relación intergeneracional el tema de relaciones intergeneracionales me parece fundamental y es verdad lo que se ha dicho en la pregunta que a veces los mayores que hemos estado acostumbrados a cuidar a otros nos cuesta pasar a ser cuidados pero me parece que la mejor manera de contribuir al aprendizaje del cuidado y del autocuidado de las nuevas generaciones es que nosotros nos dejemos cuidar es que nosotros permitamos que ejerzan el derecho lo dijo muy bien Adriana el derecho a ser cuidados y a que cuiden a otras personas nadie se vuelve ser humano si no pasa por la experiencia de cuidar criar hasta florecer y esto me parece fundamental entonces por ahí vería yo en los efectos hay que estar preparados para efectos que refuerce viejas culturas tóxicas en la relación intergeneracional o que hayan abierto pequeños o grandes espacios que hay que saber aprovechar en el sentido de permitir que sean el inicio de un proceso de transformación cultural en estas relaciones intergeneracionales intergeneracionales no sé si contesté pero eso es lo que pienso sí muchas gracias Alejandro fíjate tenemos dos preguntas que vienen desde dos lados del espectro sobre lo mismo lo cual es interesante voy a leer las dos a ver qué hay que contestar uno es de un padre o madre de familia sobre la presión de la carga laboral que dice esta situación de presión y tiempo que comenta Adriana se gobia no es intencional es institucional es una situación cotidiana que ya cargaban los y las maestras debido a requerimientos burocráticos al mismo tiempo la situación ha contribuido y otorgarle mayor importancia a resultados cuantitativos que a los cualitativos en este momento estamos dando cuenta que estas realidades deben cambiar desde una posición de padres que podríamos hacer frente a esto pero luego llega una pregunta de una maestra o maestro que dice ¿cómo puedo ayudar a mis compañeros docentes a reconocer su esfuerzo académico en esta pandemia ya que son momentos de mucha presión por el cumplir y pueden estar no identificando su intervención educativa por la falta de respuesta por sus alumnos o sea es interesante ¿no? o sea son como las dos preguntas desde diferentes lados ¿a quién le gustaría contestar? Adriana a ver es que por eso digo que está que está totalmente relacionado no sé si entendí bien que la maestra dice parece que no tiene suficiente respuesta ¿no? de los alumnos de las alumnas es que justamente aceptemos que estamos en una circunstancia muy diferente inesperada y puedo decir inédita o sea no la conocíamos no sabemos que cómo se hace una serie de cosas y sobre la marcha hemos tenido por cierto yo diría sobre la marcha para mucha gente muy bien hecho sobre la marcha resuelto muy bien una cantidad de cosas para las que no estábamos preparados y preparadas entonces es verdad que las pero 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 esa sensación de las maestras y maestros tiene que ver con la exigencia cotidiana previa a la pandemia de que tenían que ocurrir una serie de cosas que ahorita no están ocurriendo o no sienten que están ocurriendo como deberían y es cierto que muchos maestros y maestras se sienten como fracasados también ¿no? hay ahí perdón Katia pero me metí a las preguntas pero hay una en medio que dice nosotros como familia ni estamos haciendo eso estamos haciendo el 60% de las tareas porque no tenemos internet porque solo tenemos una computadora o sea vuelvo a decir hay tantas circunstancias que hay que valorar para las que hay que tener la sensibilidad que no podemos ponernos lo productivista y la eficiencia al 100% como es decir no va a ser igual hasta que lo acepte cada contexto cada escuela con lo que pueda y aceptemos que eso no está mal es nuestra capacidad de adaptarnos a esta situación de la que estamos esperando todos ponerlo mejor para salir lo mejor libradas y librados posible así es Alejandro veo que quieres hablar me parece que es una pregunta las dos preguntas ayudan a entender algunas cuestiones ¿no? a ver yo tengo personalmente una un cierto temor en relación a esto de la escuela a través de de estas de estos medios ¿en qué sentido? aquí hay un educador un educador que dijo finalmente el país ahora entra y estará listo para los próximos 30 años ya no necesitamos tanta escuela ya está ya podemos y nadie podrá decir me quedé fuera del sistema es una manera de ver pero yo lo quiero mirar desde otro lado en los últimos 50 años aproximadamente toda la orientación o mucho de la orientación incluso de organismos internacionales está centrada sobre la necesidad de los de las capacidades que hay que desarrollar las competencias que hay que desarrollar con este medio yo le digo a algunos colegas maestros le digo ahora está perfecto porque te vas a volver un instructor de primera pero sigue siendo educador ha sido mi pregunta y qué distinción hay entre ser docente y ser educador o educadora no es lo mismo ¿por qué? porque de una u otra manera es no solamente ayudar a que el chico aprenda cosas está bien que lo haga que adquiere ese tipo de competencias pero se reduce todo en un niño en una niña en un adolescente en un joven a esa dimensión me atrevería más también en los adultos que van a los posgrados por experiencia como docente en la universidad de San Marcos tanto en la facultad de ciencias sociales como en la de psicología y educación constatamos que también jóvenes adultos no solamente te piden que seas excelente en lo que le compartes sino quieren también el contacto con alguien con quien poder dialogar discutir cuestiones de la vida de las personas entonces ojalá que al término de esto ganemos en el manejo de estos instrumentos yo llegué tarde porque soy un inútil en esto no es cierto pero al mismo tiempo al mismo tiempo mi gran pregunta no es un juicio mi gran pregunta es necesitaremos desarrollar la dimensión vocacional educativa o solamente ser un acumulado de conocimientos para instruir y dar capacidades o en este caso competencias que son requeridas y necesarias para el frente laboral etcétera esa es mi preocupación mi preocupación pero muchas maestras como maestro me están diciendo me falta la relación piel con piel con los niños con las niñas con los jóvenes con los adultos etcétera que es otra manera con esto no quiero quitarle nada de valor a este instrumento supletorio de causado por la pandemia pero si me viene una pregunta ya en los años perdonen con esto acabo en los años 70 las escuelas que promovían desde Estados Unidos y otros lugares la tecnología educativa como la respuesta para ser buen maestro o maestra si hoy día ojo las tecnologías no pueden suplantar la relación entre padres entre estudiantes educadores y educadores en particular en inicial los primeros años de vida en la infancia en la adolescencia y en la juventud de las nuevas generaciones muchísimas gracias ya tenemos que ir cerrando pero no quiero dejar de hacer esta pregunta porque es súper importante y sé qué pasa con los médicos y enfermeras que están trabajando con mucho estrés qué aconsejan todo el personal médico que está viviendo esta pandemia qué hacen para su autocuidado creo que alzamos la mano las dos pero la verdad es que es lo mismo o sea los conceptos son iguales merecen cuidarlos y yo creo que como sociedad tenemos que desarrollar esa conciencia de que de veras los tenemos que proteger de que están haciendo lo más que pueden que están realmente siendo los salvadores de la sociedad y creo que es un derecho el también tener espacios de autocuidado porque pues es así lo pienso y Adriana también quería platicar algo entonces cierro mi micro probablemente ahorita no estén teniendo justamente la oportunidad pero sí estamos sabiendo de otros países que donde ya está bajando donde ya está bajando un poco la demanda y pues ahí está toda la atención que van a requerir estos cuidadores porque han estado sometidos a un estrés brutal y quizá ahorita aunque se tengan que cuidar no sea el momento sí pero después vamos a tener que estar muy al pendientes ahí había otra pregunta que qué se va a hacer en las escuelas pues no no lo sabemos pero sí sabemos que vamos a tener que afrontar los efectos de esto los efectos emocionales a muchos niveles y tenemos muchas responsabilidades a muchos niveles también efectivamente pues hay muchas más preguntas ya no tenemos mucho tiempo pero les vamos a hacer llegar a ustedes cada una de las preguntas para que den respuesta yo creo que a través de Facebook es lo más fácil ¿no? y les quiero recordar que todos los materiales de los cuales han hablado nuestros ponentes van a estar en una liga disponible que se va a poner también y que está en https dos puntos diagonal diagonal bit bit punto l y diagonal webinar guión medio sipina con doble n este también queremos saludar fíjense nos vieron personas en Guanajuato en Chiapas en Chihuahua en el Estado de México en Hidalgo en Nuevo León Chihuahua en Sonora Quintana Roo Durango Puebla Sonora otra vez alguien quiere mucha Sonora porque la puso dos veces seré yo Ciudad de México Jalisco Tlaxcala Campeche y bueno por supuesto que Perú ¿verdad Alejandro? o sea por favor este el próximo conversatorio organizado por el SIPINA y la Dirección de Asuntos Religiosos es este jueves 30 de abril ya del niño a las 13 30 niño y la niña perdón 13 30 horas las adolescencias en la contingencia cómo acompañarles para una convivencia libre de violencia y el 7 de mayo me dice también Ricardo Buccio que es el el secretario ejecutivo de SIPINA van a hacer un conversatorio sobre educación a distancia en estos tiempos de COVID-19 y espero que incorporen la perspectiva de inclusión ¿verdad Ricardo Buccio? Bueno pues este les doy para despedirnos un minutito a cada uno de ustedes ¿les parece bien? Ana o Adrián Sí con mucho gusto pues bueno me encantaba de la oportunidad muy agradecida con SIPINA de que me invitaran y bueno me faltó mencionar un recurso que también va a estar en línea que es una revista digital muy chiquita muy práctica que es de autocuidado y una capsulita también como con video que se generó a través de Fundación FEMSA y Proyecto Day entonces también está como para a disposición y bueno nada más que agradecer Ana si quisieran localizarte encontrarte estás en alguna red social Facebook Twitter Sí hay Facebook Proyecto Day arroba Proyecto Day y el de la fundación que también tenemos cápsulas súper interesantes muy chiquititas así como de uso doméstico cotidiano es arroba Fundación Proyecto Day entonces en el Facebook también pueden ir todos descargados para que puedan tener acceso a esto Muchísimas gracias Ana Alejandra digo Adriana ay perdón Adriana por ahí vi otra pregunta que da para todo otro para todo otro programa que decía cómo podemos cómo podemos corregir la agresividad si tenemos que cuidar los derechos de los niños y las niñas ¿no? con esta confusión que hay de que no no podemos hacer nada con los niños porque estamos protegiendo sus derechos como si la crianza solamente fuera con violencia y entonces si no hacemos violencia no podemos corregir una serie de cosas solo digo que eso da para todo para todo otro conversatorio y agradezco muchísimo yo estoy en Facebook y en Twitter y en el ILEF que es mi instituto donde además estamos brindando atención emocional de forma gratuita en este momento y en línea así que por favor búsquenos en internet y mil gracias por la invitación muchísimas gracias a ti Adriana Alejandro ¿de qué manera te despides y cómo te encontramos te localizamos y seguimos platicando contigo? yo también agradezco y pido disculpas por los enredos iniciales y a mí me parece de que esta es una gran oportunidad tenemos que preguntarnos qué tipo de humanidad hemos venido siendo hasta hoy hemos producido este tipo de reacción por decirlo de una manera yo espero que saliendo de esto tengamos las posibilidades de preguntarnos cómo combatimos las barbaridades del espíritu que hemos producido y que han llevado a tantísimas personas en pobreza y en desigualdad y en marginación a vivir esta pandemia de una forma tan angustiante y tan dolorosa yo diría pero al mismo tiempo este agradecer porque lo que yo he podido recoger de Ana y de Adriana y y de Katia eh ayudan a abrir siempre el horizonte y el panorama yo les les aseguro que voy a trasladar esto a las redes en las cuales uno se mueve aquí a mí no sé dónde me encuentran porque eso de Facebook y y y Twitter y majadería y media para mí este eh pero a través del IFEHANT Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes Adolescentes y Niños Trabajadores ahí nos encontramos en el en el correo y estamos a disposición para lo que se pueda ayudar y servir y aprender bueno pues muchísimas gracias estoy seguro que también Cipina pondrá los contactos posibles de nuestros panelistas de hoy muchas gracias por su atención hoy mi nombre es Katia D'Artigues y a mí me encuentran en arroba Katia D'Artigues en Twitter Katia D'Artigues en Facebook y tengo una publicación que se llama Yo También MX especializada en discapacidad de inclusión y accesibilidad donde estamos haciendo toda una cobertura del COVID y la discapacidad así que pues también los invito Yo También Punto MX muchas gracias a Cipina a la Dirección de Asuntos Religiosos y a todos los panelistas que tengan muy buena tarde y buen provecho gracias